Ese es otro hecho también bastante complicado, lo tenemos ya imputado y detenido a Saldari por abuso sexual gravemente ultrajante y ahora nos encontramos con que tenemos otra denuncia de otra menor de la localidad de Inrivil que también habría sido abusada sexualmente en el día de la fecha ya se hizo la denuncia por parte de los padres de esta otra nena y en el día de la fecha vamos a concurrir al lugar de detención, a la alcaidía local a notificarlo de esta nueva imputación. Ya con estas dos imputaciones es muy probable que el día jueves próximo, es decir pasado mañana lo indaguemos a Saldari por estos dos hechos y con la presencia de abogado defensor que ya tiene designado abogado defensor. ¿Esta otra nena de qué edad sería doctor? Es una nena de aproximadamente 10 años. Ayer es más grande que la otra. La otra nena teníamos entendido que era sin acceso carnal. ¿Esta nueva investigación qué dice? En principio serían tocamientos. No estaríamos en presencia, por lo que el informe médico nos dice, de un acceso carnal. Se podría hablar de simples tocamientos, pero bueno, estaríamos en presencia de un abuso sexual sin acceso carnal, doblemente calificado porque Saldari en ese momento, al momento en que habrían ocurrido estos hechos, con esta segunda menor, convivía con ella. Era el padrastro. Entonces, por esa circunstancia y por tratarse de una menor de 18 años, doblemente calificada es la figura que se aplica en este abuso sexual sin acceso carnal. Por supuesto que habría de la posibilidad que alguien más denuncie si este sujeto ha tenido, porque estamos hablando de una persona enferma, en definitiva. No descartamos nada. Podemos encontrarnos con algunas otras menores, como no. Pero me llama poderosamente la atención ahora que a pocos días de este primer hecho de la criaturita de cuatro años, me encuentre ahora con otra niña supuestamente abusada. Esto lo quiero siempre remarcar. Estamos hablando de un supuesto autor, de una persona que es inocente hasta que no se demuestre lo contrario. Pero bueno, la investigación me está marcando pautas ya bastante llamativas con respecto a la conducta de este sujeto. La última consulta, doctor. La persona que convive con Saldari, la esposa, pareja, ¿también va a declarar en la causa? Ellos tienen, digamos, el derecho de declarar. Lo que pasa es que al tratarse de la concubina de quien está detenido y imputado en la causa, concretamente imputado en la causa, puede hacer uso del artículo 220 del Código Procesal Penal que ellos tienen la facultad de abstenerse de declarar. Vamos a suponer, yo cito hoy a la concubina de Saldari a declarar y esta persona por ese artículo puede abstenerse de prestar declaración y no declarar nada. O bien puede hacerlo a favor de su concubino. Es un artículo que preserva el núcleo familiar, o sea, pretende preservar el núcleo familiar. Por eso, quien está incurso en este artículo no puede declarar en contra del imputado, porque es un familiar en este caso o un concubino. ¿Va a ser derivado de Villamaría este hombre? Es muy probable que con la proximidad de la feria judicial, y como ocurre con todos los detenidos, sea trasladado esta misma semana a Villamaría. ¡Gracias!